Como es de costumbre, navego en la lumbre, ganando billetes, mando mi suerte. Sigo en los negocios, tengo buenos socios. Vaya por Tijuana, equipo se cala. Traigo buenas clicas, me la rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la perla pa' Tijuana unas horas y me llaman cotorreando, yo me encargo ya de no hay pijón. Borras tengo varias, no queda ninguna. Buscan el dinero, no es por ser culero. Tengo a las clicas encendidas en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando agua. Borras como los morros Cosimo? Ros pan,ública. 007,ボ Vuelve bien? No, no, nada mainas bien.